Hola amigos de Televisión Chalaca, esta vez nos encontramos en el centro del Callao para ver cómo se está realizando el levantamiento de cuarentena ya que el día de ayer terminó la cuarentena y queremos ver cómo están los negocios qué cosas están funcionando, qué entidades están funcionando o no y para eso primero fuimos a registros públicos donde vimos que aún no estaban atendiendo al público dijeron que en los próximos días deberían estar atendiendo así que de ahí nos tuvimos que ir a Sedapal a ver cómo estaba operando ya que hoy día se levantaba la cuarentena pero pudimos comprobar que aún no están laborando no están atendiendo al público solamente por el lado lateral para pagos solamente tienen una caja para pagos y bueno, de ahí nos fuimos a Enel nos fuimos a Enel y también pudimos comprobar que todavía se encuentra cerrado no hay atención al público bueno, todavía no se están reactivando todas las empresas como podemos ver también fuimos a Ocinertmin y de la misma manera aún no están atendiendo al parecer se están preparando con los protocolos recién se están reincorporando lo que aún se mantiene igual siempre son los bancos en el caso del BDU, por ejemplo, como todos los días se encuentra lleno y bueno, manteniendo a las personas su distancia social para evitar el contagio otros negocios también están abriendo por ejemplo, hay estas galerías las galerías que están en Saez Peña una abrió, la galería del costado aún falta también el mercado El Callao, aún no se abre se encuentra cerrado todavía el mercado la gente está transitando normalmente por las calles bueno, después también estuvimos en Saez Peña por las farmacias, donde está Mi Farma entre la calle Cusco con Saez Peña después también estuvimos por Inca Farma donde vimos que también se respetaba la distancia social para evitar el contagio el BCT estuvimos también como siempre estaba abierto con una cola como de costumbre bastante larga y bueno, siempre manteniendo la distancia social para mantener este libro del coronavirus algunas galerías abiertas bueno, gran parte del negocio ya se encuentra abierto los ambulantes también están el policlínico del seguro también estaba atendiendo normalmente podemos ver los negocios ya se están preparando con sus protocolos como esta tienda que tiene su cartel en la puerta de que uno tiene que limpiarse las manos antes de ingresar y también pasar para limpiarse los zapatos así como vemos que le están indicando a esta señora que va a comprar de que tiene que limpiarse las manos y la señora, bueno, procede a hacer la limpieza de manos para poder entrar completamente desinfectada y ahí va a pasar también para los pies eso es lo que tenemos ahora en el callado en estos momentos gran parte de la economía se está reactivando pudimos ver que algunas empresas ya están funcionando algunas empresas, más que nada las del Estado aún están creando al parecer sus protocolos en él también registros públicos de la misma manera estuvimos en la SUNAT también nos comentaron que estaban atendiendo en las oficinas del centro de Lima no había atención en la SUNAT aquí así que bueno, eso es la reactivación el primer día de reactivación a la economía en el callado veamos que pasa en los próximos días muchas gracias por su atención y será hasta la próxima nos vemos en Televisión Chalaca